¿Qué es la experiencia sin juicios de valor o expectativas? Darnos cuenta que no tenemos el control de lo que sucede puede provocarnos diversos momentos de angustia y desesperación. Con Mindfulness, en lugar de resistirnos, experimentamos la experiencia sin juicios de valor o expectativas, acercándonos a ella con amabilidad, apertura, desarrollándose gradualmente las siguientes habilidades. El focalizar la atención en un solo objeto, en nuestro caso como la respiración, ayuda a calmar y serenar a la mente. Esto se da así porque cuando retiramos el foco de atención del objeto que nos preocupa o perturba, la mente encuentra un lugar donde descansar, alejada de nuestro apego. Mindfulness nos ayuda a relacionarnos a afrontar lo que aparece en nuestra conciencia, estamos abiertos y atentos a todo lo que ocurre en la realidad. Cuando no somos conscientes de ello, somos capaces de mantener la atención libre de juicios y expectativas. Experimentamos y vivimos cualquier experiencia, puesto que no la rechazamos ni nos apegamos a ella. La conciencia focalizada o la conciencia del campo abierto irán acompañadas de la compasión. Con el paso del tiempo, hemos aprendido que la compasión tiene que ver con la lástima, pero esto no es así. La compasión no es lástima. Cuando sentimos lástima, no vemos a la persona en sí, puesto que nuestro sentir está acompañado de juicio. Incluso, tendemos a anular a la persona con el afán de intentar ayudarla. La compasión es todo lo contrario. Implica un interés hacia la persona que sufre. Es un deseo que fluye de manera natural en nosotros por acompañarla. Es un afecto sincero y sin juicio, en donde no nos esforzamos por ayudar, puesto que respetamos el espacio que cada persona necesita para expresar y vivir su propio dolor. Cuando reconocemos y somos conscientes de que el sufrimiento existe, también somos capaces de sentirnos en sintonía con mayor facilidad con aquellas personas que sufren, ya que todos compartimos la vulnerabilidad del dolor. Cuando esa bondad amorosa la dirigimos hacia nosotros mismos, hablamos de autocompasión. Pues así como solemos acompañar y cuidar de forma natural a un amigo cuando se encuentra en una situación de dolor, lo hacemos con nosotros mismos. La autocompasión es una forma de aceptación incondicional. Con la práctica de Mindfulness, también se desarrolla la observación. ¿Recuerdas aquella instrucción, aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo? Esta será la que guíe tu propia observación. Podrás observar pensamientos, imágenes, sensaciones, pero esta observación estará caracterizada por la ausencia de juicio, de expectativa o apego. Cuando observes esta actividad, tendrás la oportunidad de ser el observador de tu propia experiencia emocional. Debido a que no te identificarás con aquello que observas, la observación imparcial que realizas te llevará necesariamente a ser el observador participante de tu propia experiencia, pues participas de forma consciente con la realidad presente. Darme cuenta de lo que ocurre en mi mente y en mi cuerpo me permite ser consciente de la experiencia del aquí y ahora. Este proceso se realiza cuando observamos la realidad tal y como es. Lo que ocurre con la práctica de Mindfulness es que cuando somos conscientes desactivamos el piloto automático, el hábito inconsciente de responder de manera automática que me ausentan del momento presente.